Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a poner en marcha IceStudio, que es la herramienta que vamos a utilizar para sintetizar y cargar nuestros circuitos en las FPGAs. IceStudio es una herramienta creada por Jesús Arroyo, que está programada en Node.js. Yo no sé si conocéis algún trabajo previo de Jesús. Aquí en su GitHub podéis ver muchas de las cosas que ha hecho. Jesús es un crack de la vida y uno de sus trabajos que a mí más me gustan es el Scanner Cyclops, que lo podéis aquí encontrar en la organización LibreScanner. Es un escáner libre y todo el software para manejar este escáner, o sea, todas las piezas y todo el hardware y todo el software es libre y lo vais a encontrar disponible aquí en esta organización en GitHub. Bien, pues vamos a instalar IceStudio. Lo primero que hacéis es que os vais aquí a la página de IceStudio en GitHub, que todos los enlaces están puestos en la wiki del tutorial para que tengáis enlaces directos. Bien, como esto es una aplicación libre, pues aquí está todo el código, así que si queréis cotillear y queréis ver cómo está programado, pues os podéis meter por los directorios y lo podéis ver. Esto es lo grande que tienen las aplicaciones libres, que es que puedes aprender y puedes ver cómo están hechos. Por ejemplo, vamos a ver aquí, yo no sé nada de Node.js, no tengo ni idea, pero bueno, aquí podemos ver todo el código y podéis hacer modificaciones y podéis nos enviar vuestras mejoras. Bueno, pues para instalarlo, nos vamos aquí donde pone Releases, y en estos tutoriales vamos a utilizar la última versión, que es la 0.3.1, que justamente ahora aquí la tenemos la RC, que es la Release Candidate, que es la que estamos probando. Posiblemente muchos de vosotros cuando lo instaléis, ya aquí ya no esté la RC, pero aquí es donde os tenéis que venir y aquí os podéis descargar los paquetes con los instaladores para vuestras plataformas. Ice Studio, además de ser libre, es multiplataforma, está para Linux, está para Windows, está para Mac, tanto para 32 bits como para 64. Casi todos los ordenadores de ahora son ya de 64, así que si lo que tenéis es un Linux, pues yo os recomiendo que os bajéis la AppImage, si tenéis un Mac, pues el fichero .dmg, y si estáis en Windows, pues el .exe. Vamos a, os voy a hacer aquí la demo primero en Linux, y luego os enseñaré pantallazos de las otras plataformas. Bien, pues nos vamos a descargar la AppImage, yo ya la tengo aquí descargada, aquí en el directorio de descargas, esta es la Image, antes vamos a instalar las dependencias que necesitamos, que en realidad para que esto funcione necesitamos tener instalado Python 2.7, que normalmente ya te vienen casi todas las distribuciones de Linux, y un programa que se llama xClip, que es el que nos va a permitir copiar y pegar circuitos de unas ventanas a otras. Lo instaláis con este comando que os lo he puesto en la wiki, en mi caso ya lo tengo instalado, me dice que estoy en la última versión, no se me instala. Pero si vosotros no lo tenéis, pues se os va a instalar. Según la distribución de Linux que tengáis, pues esta manera de instalarlo será una forma u otra. Bien, ahora ya para ese estudio, lo que vamos a hacer, es que os venís aquí al directorio de descargas, lo podéis hacer por línea de comandos, pero yo lo voy a hacer aquí en gráfico, le dais al botón derecho, le dais aquí a las propiedades, y aquí en la pestaña de permisos, os vais y activáis esta pestaña, que yo ya la tengo activada de antes, que te permite convertir este fichero en un ejecutable. Entonces lo cerramos y directamente hacemos doble clic y se nos ejecuta. Esto es lo bueno que tienen las aplicaciones, las AppImage, que no hace falta instalar nada. Todas las dependencias y todo ya está instalado ahí, salvo las que os he comentado. Pues bien, con esto ya se nos abre a ese estudio y podemos continuar con la puesta a punto. Si lo que tenemos es un Windows, pues en Windows, yo como no tengo ordenadores con Windows, os voy a poner aquí unos pantallazos que ha sacado Andrés de su ordenador, de su máquina con Windows 10. Os bajáis el fichero .exe, lo ejecutáis y seguramente os empezarán a salir avisos por todos los lados de que cuidado, los virus, que si estás seguro de que lo quieres ejecutar, vosotros decís que sí. Este .exe son de confianza. Te volverá a salir otra pantalla o no, depende de lo que tengas instalado, pero la verdad es que Windows es muy pesado con estas cosas. Y luego ya arranca lo que es el instalador. Este instalador, primero va a intentar detectar si tenéis Python 2.7 instalado. Si no lo tenéis instalado, pues os va a dar la opción de instalarlo. Ya está descargado, está dentro del ejecutable. Y se os va a instalar, vosotros le dais a todo, siguiente, 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 y se os va a instalar sin problemas. Y luego ya se instala lo que es el AIS Studio, propiamente dicho, que esta es la pantalla. Le vais dando a siguiente, aquí le dais a install. Yo os recomiendo que no cambiéis nada de aquí, salvo que sepáis lo que estáis haciendo. Le vais a instalar, se empiezan a extraer todos los ficheros, estas son las distintas pantallas, se van instalando y se termina. Y al final nos da la opción de terminar y que se nos lance AIS Studio. Y entonces ya nos aparece en nuestro Windows, en este caso es en Windows 10, pero sería igual para Windows 7 y para Windows 8. Y aquí estaríamos ya con nuestra pantalla de AIS Studio en Windows 10. Bien, pues para hacer la instalación en Mac, pues es lo mismo, tenéis que instalar primero el Python 2.7, que ya creo que en casi todos los Mac ya está, salvo que lo hayáis quitado. Tenéis que instalar también esta aplicación que se llama Homebrew, que os he puesto el enlace en la wiki, o directamente podéis poner Homebrew Mac en Google y os va a salir su página web. Es un gestor de paquetes que nos va a venir muy bien para instalar luego los drivers fácilmente. Bueno, pues instaláis Homebrew, que es fácil de instalar en Mac y luego, pues como siempre, os bajáis el punto dmg, le dais a abrir, estas son las pantallas que salen. Yo no soy usuario de Mac, entonces no sé explicar muy bien cómo es, así que yo os pongo aquí las pantallas para que vosotros lo veáis. Estos pantallazos me los ha dado Andrés Prieto Moreno, que él sí tiene un Mac y lo ha estado probando. Se os va a copiar ese estudio en la carpeta de aplicaciones al cabo de un rato y en esta carpeta de aplicaciones aquí os va a aparecer ese estudio. Una vez que ya está instalado, le dais a abrir y lo mismo, os va a decir que estáis seguros porque si el desarrollador no conoce, que si es un virus, que si no sé qué, le decís que por supuesto que no hay ningún problema, que lo queréis abrir y ya se os lanza el ICE Studio en Mac. Bien, pues llegados a este punto ya tenemos aquí nuestro ICE Studio. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser configurar el idioma, porque por defecto os va a salir en inglés. A lo mejor os lo coge en vuestro idioma, pero seguramente os saldrá en inglés. Y os vais aquí a Edit, Preferences, Language y yo lo voy a poner en castellano. Pero vosotros podéis elegir vuestra lengua en gallego, en vasco, en catalán, en francés. Si hay aquí alguna lengua que queréis que se haga la traducción, como esto es software libre, pues nos mandáis los pull requests con las traducciones y nosotros lo integramos aquí en la herramienta. Yo voy a seleccionar castellano. Insisto que en Windows y Mac se hace exactamente igual a partir de ahora que ya somos multiplataforma. Y ahora lo siguiente es que nos vamos aquí a Herramientas, Tool Change y le damos aquí a Instalar. Y esto va a tardar como un minutillo o así. Esto lo que va a hacer es que va a instalar todas las herramientas de backend, todo lo que son las herramientas que nos van a permitir sintetizar todo. Aquí se ha instalado ya muy rápido. Todas las herramientas del proyecto Ice Storm que nos permiten sintetizar y generar nuestros circuitos. Y esto hay que hacerlo de esta manera porque es independiente de Ice Studio. De manera que si mañana sale una versión más avanzada de estas herramientas de síntesis, pues desde aquí, desde Herramientas, la podremos actualizar. Ahora tenemos aquí Apio, la versión 0.243. Pues cuando se hagan versiones más avanzadas, pues lo podemos ir actualizando. El siguiente paso, una vez que tenemos hecho esto, ahora tenemos que habilitar el driver. Es decir, ahora ya podemos sintetizar los circuitos, pero hay que instalar los drivers para podernos comunicar con nuestra placa de la FPGA. Ice Studio está hecho de momento para trabajar con placas que van por el USB y que tienen el chip FTDI. Por ejemplo, la IZU Malambra o la IZE Stick. Con muchas de estas puede trabajar. Pues aquí en Linux le damos directamente a habilitar y como estos drivers ya están metidos en el kernel de Linux, el proceso va a ser muy rápido. Me pide la clave porque necesitamos privilegios de administrador para poder instalar los drivers. Se me habilita los drivers. Esto aquí en Linux tarda muy poquito. Y no hace falta que tenga la placa conectada, pero me dicen que si la tengo conectada, que por favor la desconecte y que ahora la vuelva a conectar. Bien, pues para Windows y para Mac, pues haremos lo mismo. Ahora en Mac, lo mismo, le damos a Tool, a Drivers, habilitar. Y lo mismo en Mac. Ya el proceso de instalación del driver se va a hacer a través del Homebrew. Es bastante rápido y esperáis a que os salga al final aquí una notificación que te dice que el driver ya está correctamente instalado. Y vamos ahora con Windows, que Windows suele dar bastante guerra con los drivers. Ese es uno de los grandes problemas que hay, que los drivers en Windows, depende del ordenador que tengáis, pues os van a salir unas cosas u otras. Cuando le dais a habilitar el driver, os va a salir una pantalla con las instrucciones, pero no os preocupéis que yo os lo voy a contar aquí ahora a todos. Aparecerá esta pantalla, aquí está en inglés, pero si lo tenéis ya en castellano, os aparecerá en castellano. Le dais al OK en la pantalla y se os va a ejecutar una aplicación externa que se llama Zadig, que también se os ha instalado con iS Studio, que es la que nos permite instalar los drivers. Pues esta es la pinta que tiene, a vosotros os pueden salir aquí algunas cosas diferentes. Le dais a este desplegable y buscáis, bueno, importante, se me ha olvidado deciros que en Windows tenéis que tener instalada, tenéis que tener primero conectada la placa al USB para que la pueda detectar Zadig. La conectáis, lanzáis el Zadig y tenéis que ver que os aparece aquí iZoom Alhambra 1.1 Interface 0. Esto es lo importante. Si tenéis una Ice Stick va a ocurrir lo mismo, os pondré aquí otro nombre, el nombre del fabricante y aquí Interface 0. Pero es muy importante que seleccionéis este porque hay otro que es Interface 1. Este no. Este es el del puerto serie. Este lo usaremos más adelante, pero no es para configurar la FPGA. Pues bien, lo seleccionáis, os va a aparecer aquí iZoom Alhambra 1.1 Interface 0. Ahora, aquí en esta casilla de aquí, tenéis que buscar que ponga libUSBK, que es el driver que tenéis que instalar. Seguramente ya os aparecerá aquí, pero si no os aparece le dais a estas flechas y lo seleccionáis. Y le dais a reemplazar el driver. Y esto lo que va a hacer es que os va a instalar el driver. Y aquí tenéis que tener permisos de administración para poderlo hacer. Si no, os saldrá un error de que no tenéis permisos. Bueno, pues al cabo de unos segundos, os va a decir que ya está correctamente instalado. Bien, pues una vez que ya lo tenemos, ahora viene ya la prueba definitiva. Que vamos a probar, vamos a sintetizar nuestro primer circuito y lo vamos a probar para garantizar que FuncicS Studio y los drivers están bien instalados. En el siguiente tutorial ya entraré en detalle y os explicaré más cosas. Ahora, quiero que tengamos las herramientas correctamente instaladas. Pues bien, yo la placa que vamos a utilizar es la Izuma Alhambra, que es la que viene por defecto. Pero si tenéis otra placa, pues aquí la seleccionáis. Y os vais luego aquí a los ejemplos. Y os vais a ejemplos básicos, al número 1, un LED, que es un ejemplo que me va a permitir encender un LED. De la placa. Voy a activar aquí la cámara para poder ver la placa. La vamos a poner por aquí. Y entonces ahora, el proceso es el siguiente. Yo, veis que esto ya la tengo conectada, la placa. Está encendido el LED azul, diciendo que le llega corriente. Y ahora le damos aquí, herramientas, cargar. Y entonces se me empieza a sintetizar el circuito. Se me empieza a cargar y al cabo de unos segundos me aparece la notificación de que ya está cargada. Y de que el LED 0 se me ha encendido. Si os ocurre esto, es que ya tenéis funcionando a Easy Studio y los drivers. Si yo ahora, por ejemplo, desconecto la placa, veis que se apaga el LED porque ya no recibe alimentación. Y si yo ahora le dice a volver a cargar, pues me va a decir que no me detecta la placa, hay su malhambra. Si lo vuelvo a conectar, le doy otra vez, cargar. Se me empieza a cargar y me dice que la carga está realizada porque ya lo ha detectado. Pues bien, en Windows, bueno, perdonad, en Mac, puede ocurrir que al descargarlo seguramente os aparecerá aquí una ventana que os pide la clave de root. Bueno, vosotros se la ponéis y ya está. En las versiones anteriores de Mac, esta clave de root te la recuerda y no tienes que volverla a meter. Sin embargo, creo que las nuevas versiones no te la recuerda y la tienes que meter cada vez. Esto es un poco rollo, pero es un problema que tienen a los Mac y está la comunidad de Mac viendo los frikis ahí, viendo cómo solucionarlo. Nosotros, en cuanto lo tengamos solucionado, pues ya lo integraremos en Ice Studio. Y en Windows, si os ocurre que no os detecta la placa y su malhambra y la tenéis conectada, pues esto es porque no se ha instalado bien el driver, que es un problema de Windows. Pero no os preocupéis porque el proceso es muy sencillo. Yo os recomiendo que si no os funciona, lo que hagáis es que pongáis un hub USB 2.0 y volváis a reinstalar el driver con la placa conectada en un USB y lo volváis a probar. Si no os funcionase, pues lo que hacéis es que lo instaláis en el siguiente. Porque es importante que en Windows cada driver solo vale para el USB en concreto donde habéis conectado la placa y siempre la tenéis que conectar ahí. Si la conectáis en otro sitio, tenéis que volver a instalar el driver. Pues así, vais probando con el hub USB o directamente en vuestro portátil hasta que haya alguno que os va a funcionar. A casi todo el mundo le arranca la primera, pero yo he visto algunos casos en los que no funciona con un driver USB, pero la cambian a la siguiente boca, si no a la siguiente y en alguna ya funciona. Si ocurriese que no os funciona de ninguna de las maneras, pues lo que yo os pediría es que... Es que... ¿Lo tengo por aquí? ¿Dónde está? Es que en el grupo de FPGA Wars nos mandáis un correo y dice Mira, he hecho estas pruebas, lo hago de esta manera y tengo este tipo de Windows con estas configuraciones y no consigo que me arranque el driver. Pero, si lo probáis unas cuantas veces, al final vais a tener ahí la placa funcionando y todo perfecto. Pues bien, ¿cómo ejercicios? Aquí, ¿cómo ejercicios? Como ejercicio número uno, pues vais a repetir lo que he hecho yo aquí en este tutorial. Vais a instalar Ice Studio, vais a abrir el circuito Hola Mundo y lo vais a sintetizar, pero solo sintetizarlo. En vez de darle a herramientas cargar, le vais a dar a herramientas síntesis. Que esto lo que te hace es que te hace todo el proceso salvo el de la carga. Lo he querido hacer así para la gente que no tiene la placa física, pues para que podáis sumar algún bitpoint. Esto, hacéis la captura de pantalla en la que aparezca la notificación verde de que eso os ha sintetizado correctamente. Estos son los recursos que consume, pero no hace falta, os aparecerá la primera vez, las siguientes veces posiblemente no, pero no hace falta que lo envíéis. Y esto lo mandáis o por Twitter o por Google+. Como ejercicio número dos, pues ya es lo mismo, pero ya cargando. Y mandáis un pantallazo en el que os diga que la carga está correctamente realizada y una foto de la placa con el LED encendido. Y aquí si habéis utilizado una placa distinta, o la Ice Stick, pues con un LED del Ice Stick encendido o la placa que hayáis utilizado vosotros. Y por supuesto, el pantallazo en el idioma en el que vosotros lo tengáis configurado. Y como ejercicio número tres, bueno, esto os va a sumar dos bitpoints, que es uno por cada pantallazo. Y el ejercicio número tres, quiero fomentar que aprendáis a utilizar GitHub, así que es repetir lo mismo, pero enviar los tres mismos pantallazos que habéis enviado por redes sociales, pues enviarlos al repositorio de GitHub. Que yo os he puesto aquí un ejemplo, ya está creada la carpeta Tutorial 2. Y aquí en el usuario ObiJuan, estos serían mis ejercicios, he puesto las tres capturas que he hecho yo. Bien, pues vosotros los subís aquí al repositorio. Importante, GitHub es una herramienta que no es como una red social que lo envías y ya está. Tienes que aprender a manejarlo. Ha habido muchos que no me lo habéis enviado bien, me lo habéis enviado a través de las ISUS o a través del pull request de los comentarios. Yo lo que quiero es que mandéis el fichero dentro del repositorio. Y para ello, hombre, tenéis que aprender un poquito cómo funciona GitHub. Por eso os doy los Bitpoints, por el esfuerzo de aprender a manejar GitHub. Pero merece la pena que aprendáis a manejar GitHub porque es una herramienta súper potente y que os va a servir para muchísimas cosas. ¿Y cómo está ahora mismo la Academia Jedi? Pues de momento en la Academia Jedi de Hardware, pues actualmente todavía no hay nadie en primero porque ninguno tenéis todavía los Bitpoints suficientes porque no hay tutoriales para conseguirlos. Pero ahora mismo estáis todos en la pre-academia, que eso es como el examen de ingreso. En primer lugar tenemos a Julián Caro con 4 Bitpoints. Pero ahora ya con estos ejercicios, pues ya vais a conseguir el mínimo de 5 puntos y ya vais a poder ingresar en el primer curso de la Academia Jedi. Así que esto es todo por mi parte, esto es todo desde ObiJuan Academy, que las FPGAs libres os acompañen.